En contacto con nuestro querido amigo, colega, periodista, director del periódico Renacer en Buenos Aires, Guillermo Mamani, que está participando en un hecho que para nosotros es muy significativo. Hay en Buenos Aires, seguramente mejor lo va a describir nuestro querido compañero Guillermo, hay unas ferias que funcionan allá en Buenos Aires, La Salada, Ocean, Urcupiña, etc. Justamente una de esas ferias que ha sido rescatada, felizmente, para dominio de sus propietarios, de quienes la llevan adelante, ha sido rescatada y está yendo, entiendo, a elecciones. Guilla nos va a contar los detalles. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está Buenos Aires en esta mañana de jueves allá en Argentina? ¿Qué tal, gringo? ¿Cómo te va? Acá, sí, desde Ingeniero Wood, que es Lomas de Zamora, Buenos Aires. Te cuento que acá ya se adelantó la primavera, todavía no llegamos al 21 de septiembre, estamos ahí con las poleritas, el sol está fuerte y, como contabas, es un día importante porque los socios, mayoritariamente bolivianos, recuperar la feria Ocean, que estuvo 10 años intervenida. Eso va a suceder hoy hasta las 14 horas. Y, bueno, este es un emprendimiento comercial que tiene casi 30 años de vida y cambió la realidad económica en gran parte de los bolsillos de todos los argentinos. No me arregaría a decir que hay un antes y un después porque fue una solución para muchos comercios de la parte textil. Muy bien, Guillermo, cuéntanos, están en este momento votando allá, ¿cuánta gente está participando? ¿Qué se estima? ¿Qué va a pasar? Esto es importante quizás explicarlo en detalle. Resulta que, justamente, cuando las autoridades argentinas ven que hay algún tipo de dificultad entre los socios, intervienen rápidamente las instituciones, en este caso la feria Ocean. Tiene que tomar mucho tiempo para que la intervención se levante. ¿Qué significa la intervención? Que es la autoridad argentina la que administra, la que maneja todos los recursos, todos los ingresos y ingresos los manejan los argentinos. Y esto, obviamente, es un enorme perjuicio para los que conforman la sociedad, en este caso Ocean, que no pueden, justamente, disponer de esos recursos excedentarios ni de realizar una buena fiscalización. Quiere decir que el control, el gerenciamiento de la feria vuelve a manos bolivianas. Eso nos alegra muchísimo. Obviamente, como tiene que ser, esperemos que la situación se pueda llevar en calma, que vuelva para administración y beneficio de los bolivianos. Y eso es, justamente, lo que están votando hoy. Cuéntanos un poco, no sé si puedes acercarte, quizás, a algún lugar de votación. ¿Cuántas fórmulas hay? ¿Quiénes son los candidatos? Cuéntanos algunos detalles. Gringo, estoy acá, justamente, con uno de los socios que, bueno, que se llama Sandro Solís, que nos va a contar, seguramente, en un momento, cómo fue la historia de la feria. Mientras te voy a hacer un paneo, acá la gente se está sirviendo comida, porque acá es una hora más, ¿no? Se están sirviendo bombas de papa, me voy a acercar al lugar donde se está haciendo la elección. Hay tres listas, la lista azul, la lista blanca y la lista violeta. La lista violeta, la lista azul. Y acá están, a ver, están gente recepcionando a los socios que vienen a votar. Justo en este momento, acá hay una persona. Me voy a acercar un poquito a la ventana, porque te cuento, gringo, que el interventor no nos dejó ingresar al recinto. Acá está, se está dando el lugar donde votan los socios. No sé si logran apreciar. Son 700 socios, aproximadamente, que van a votar. Y, bueno, hay mucha expectativa, porque después de 10 años de intervenido, es la segunda vez que intervienen en esta feria, van a volver a recuperar. Pero, bueno, estoy acá con Sandro, que seguramente te va a estar escuchando. Y si querés conocer un poquito de la historia, él también estuvo en Escobar. Es parte de los socios, es socio de Escobar, por lo que entiende un poco lo que significan las intervenciones, tanto en Escobar como en esta feria ósea. Sí, adelante, te escuchamos. Adelante, continúa, por favor, queremos escucharlo al compatriota. Sandro, es un día importante hoy para los socios de la feria ósea, ¿no? Contame por qué, dónde naciste, cuántos años tenés, y desde cuándo empezaste a participar en la feria ósea. Bueno, primeramente, buenas tardes y buenos días a nuestro amigo Gringo González, a todo su público que lo está viendo desde aquí, de Buenos Aires, Argentina. Le mando un abrazo fraternal. Mi nombre es Sandro Solís, socio de la colectividad Bolivia en Escobar, socio de la cooperativa ósea. Y hoy es un día de alegría, un día, la verdad, todos los socios contentos porque podemos recuperar nuestra amada cooperativa que fue administrada, como ya lo dijo, por el gobierno, durante 10 años, 10 años que no tuvimos participación, no tuvimos un diálogo correcto. La verdad que estamos contentos y la verdad que es un acto muy lindo para todos los socios de la cooperativa ósea, ya que lo que hemos crecido en esta feria, como es mi persona, he visto crecer desde, mirá, más de 30 años, ya que estuve trabajando, yo ya soy segunda generación de feriante porque mi mamá fue feriante de los inicios de la feria Urcupiña y luego nos vinimos para trabajar a la ósea, tanto también trabajamos en Punta Mogote. Somos iniciadores de todas las ferias que, bueno, los bolivianos somos los que siempre pusimos el pecho a las balas para poder trabajar, ya que sufrimos mucha discriminación, muchos abusos de parte de la policía, de parte de, bueno, de diferentes municipios que nos han corrido de todos lados hasta que llegamos aquí a Loma de Zamora, que, bueno, pudimos tener un lugar donde poder adquirir la propiedad para poder estar, trabajar tranquilos, pero, bueno, hoy en día también se siguen habiendo aprietes económicos de parte del municipio, que nos están cobrando como si estuviéramos trabajando en un shopping muy importante, cuando nuestro lugar de trabajo es de dos por dos, entonces, en esa parte seguimos teniendo esos atropellos y esperemos que de ahora en adelante cambie todo esto. Así que estamos muy contentos de que se haga esta elección y, bueno, un gran saludo para todos ustedes. Gringo, acá Sandro me contaba hace momentos que él desde los 11 años acompañaba a su mamá en la época de la primera hiperinflación de Alfonsín, de año 89, posterior a esos años recorrieron varios municipios y en todos los fueron corriendo y echando hasta que llegaron a este complejo. Este complejo de la salada antes funcionaban piletas, ¿no? Fue fundado en la época de Perón para las clases populares del conurbano, para que puedan veranear los que no podían viajar a la costa, venían a este complejo de piletas de la salada. A partir del año 90 alquilaron esos predios, los compatriotas bolivianos, y durante un tiempo vendían al costado de las piletas y los fines de semana porque encima no era que vendían los días, se vendía de noche en esa época. Contanos, Sandro, por qué se vendía de noche y esos años cómo era ese movimiento. Bueno, déjame corregirte. Se trabajaba desde la madrugada. Desde la madrugada, ya tipo 3 de la mañana comenzaba la feria y se trabajaba hasta las 6 de la tarde, más o menos. Y la feria, sí, como decimos, dijiste, se armaba alrededor de las piletas, lo que hoy y ahora las piletas no existen más, pero los puestos eran desarmables con la estructura y se desarmaba para que funcione también los fines de semana la pileta. Que luego, bueno, se dejó de desarmar los puestos y la pileta dejó su funcionamiento para que, bueno, la gran cantidad de gente que venía a trabajar a la feria hizo que cerraran las piletas. Y, bueno, era porque la feria traía más que las piletas, ¿no? La multitud de gente. Por eso hablábamos de los precios súper económicos que se consiguen acá porque es directamente del costurero hacia el comprador, ¿no? Hacia nuestro cliente, cualquier persona de barrio venía a comprar y por eso se le hacía más barato. Ahora, ¿vienen micros o viene gente del interior del país a abastecerse de muchas ciudades? Comentame qué cantidad de micros, porque, bueno, no hablamos solamente de esta feria, que es la OCEM, está la feria Urcupiñi, está la feria Punta Mogotes, que hace un complejo enorme y esto funciona a determinados días, no funciona todos los días, ¿no? Claro, por supuesto, los días lunes, miércoles y sábados se trabaja en la feria, ahora con un horario de 7 de la mañana hasta las 13 horas y sí, la verdad viene gente de todos los puntos del país de donde vos, si se te ocurra, de todas las partes del país vienen a abastecerse de mercadería, ya que, como recién te dije, es muy económica la mercadería que hay de toda calidad acá tenés, desde la calidad más baja hasta la calidad más alta, pero siempre con un precio súper económico y los micros también vienen alrededor de 100 micros por feria, por día, más o menos, te digo, ¿no? La cantidad de micros que vienen, aparte de las compis, gente que viene con su movilidad propia. Yo te quiero hacer una consulta, Sandro. Vos sos socio también de lo que es el mercado de la colectividad de Escobar y esta feria OCEAM. Ambas instituciones manejadas por bolivianos fueron intervenidas continuamente. ¿Por qué pasa eso, Sandro? ¿Es un problema de los propios compatriotas? ¿Es un problema de las autoridades que intentan quedarse con el trabajo de los bolivianos porque los bolivianos no pueden defenderse? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, hay un poco de todo. Hay un poco también de recelos entre nuestros mismos compatriotas, ¿no? Porque no todos parece que vemos el mismo color y hay algunos que, por diferencia de pensamientos, y bueno, logran lo que pasa esto. Es perjudicar al mismo socio, como pasó en Escobar, como pasó acá en la cooperativa OCEAM. Sin darse cuenta, hacen unas denuncias y, bueno, generan esto, ¿no? Que la feria esté intervenida y hoy estemos en este acto importantísimo para tantos socios de la cooperativa OCEAM. Un detalle de gringos, si todavía están ahí escuchándonos, se rechazó, los socios rechazaron por amplia mayoría, casi el 99%, la presentación de balances del interventor. El interventor San Giorgi presentó los 10 balances hace pocos días y fue rechazado, por lo cual se encontrarán ante la realidad de algún tipo de deudas y, de hecho, cuando vuelva a asumir esta nueva comisión, Consejo de Administración, mejor dicho, de la cooperativa, se van a encontrar con un agujero económico y se van a encontrar con tener que pagarle los honorarios de alguien que administró y que, al parecer, para los socios no lo hizo bien, porque si no se lo aprobaron es porque hay muchas cosas que tienen que esclarecer. Para hablar un poco en directo, parece que no hubo ingresos en este emprendimiento económico y los socios van a tener que agarrar con las deudas. Sí, Guille, te estamos siguiendo, obviamente, toda la intervención, la entrevista, las declaraciones del hermano allá en la feria OCEAM. Bueno, mira, conocemos un poco la historia, tú lo sabes muy bien, Guillermo, el acompañamiento que han hecho ustedes en el caso de la colectividad boliviana de Escobar, ¿no es cierto?, es una fórmula que se aplica y donde, lamentablemente, los bolivianos son los que terminan perdiendo, los que laburan, los que se sacrifican, los que arriesgan el capital, son los que salen perdiendo. Y unos cuantos pícaros, que son los que van a administrar estos bienes, pues, obviamente, obtienen interesantes ingresos, etcétera. Y, claro, después te la dibujan y te dicen que no, que fue toda una pérdida, no sé qué, y, obviamente, tratan de desalentar que el emprendimiento pueda volver nuevamente a ser administrado por manos bolivianas. Conocemos esa historia, Guille, ya la hemos escuchado en el caso de Escobar y, bueno, lamentablemente, a veces los compatriotas que privilegian las peleas, las pugnas, las diferencias internas, por encima de la armonía y la tranquilidad, son los que, precisamente, provocan este tipo de intervenciones. Yo creo que estas lecciones de Escobar, hoy de Ocean, van a servir para que en el futuro cualquier diferencia, cualquier cuestión, por muy aparentemente irreconciliable que se pueda generar entre los compatriotas, tenga que resolverse en casa y, de esa manera, evitar ir a estos escenarios. Guille, completísimo el trabajo. Mira, ya estamos prácticamente sobre la hora. Nos hubiera encantado poder darte un ratito más de tiempo, pero, seguramente, la próxima semana, algún rato que hagamos un nuevo contacto, nos contarás de la buena noticia que tiene que Ocean ha vuelto a ser nuevamente controlada, manejada por manos bolivianas, que son las que ponen el laburo, como dicen allá en la Argentina. Guille, te mando un abrazo grandote, gracias, muy lindo trabajo, muy buen despacho y estaremos atentos a esta novedad, ¿te parece? Sí, gracias, gringo, por el espacio y estamos acá, vamos a estar cubriendo el resultado que se va a dar a las 2 de la tarde, en este momento están votando los socios y esperemos que sea auspiciente, que haya algún cambio, ¿no?, que no se repita esta historia de intervenciones. Ojalá que desde la asesoría del Estado boliviano también puedan llegar a ayudar como algunos pocos funcionarios lo hicieron con la colectividad boliviana acá en Argentina que, lamentablemente, padece este tipo de situaciones. Esto es un informe desde Renacet, abrazo grande a todo el público de Bolivia. Mamani, director del periódico Renacer, que se edita en Buenos Aires, Argentina, al servicio de la colectiva boliviana, contándonos esta interesante buena nueva que es la recuperación para dominio de los bolivianos, de los empresarios bolivianos, costureros bolivianos de la feria Ocean. Es una muy buena noticia, Diego, uno que ha estado ahí, que conoce ese tema, de pronto se emociona, pero la verdad es que nos alegra mucho. Bien, tenemos mensajes, tenemos a Andrea, perdón, disculpa. Sí.